tu cuadra me cuadra tu cuadra me cuadra mucho que contar hay mucho que contar y si hay que contar es en medio de los 108 árboles que tiene el parque del ajedrez él tiene una historia bien linda aquí se buscaba ajedrez hasta con seres humanos por eso se empieza a denominar el gran parque del ajedrez hoy con más de 9 mil 700 metros cuadrados para el disfrute ciudadano y eso 9 mil 970 metros cuadrados 1076 escuchen esto 1076 son jardines y por eso estamos en medio de los árboles y con una historia de sensibilidad creatividad arte apoyo a las poblaciones en situación de discapacidad y un habitante nació creció y ama el barrio dice que es el fundador maestro john jairo ochoas gracias por recibir a tu cuadra me cuadra como este año muchísimas gracias muy bien muy complacido de estar acá rodeado de esta bella naturaleza y precisamente con ustedes que me dan la oportunidad de poderme mostrar como artista y contar algo del barrio como fundador que bueno fundador de este barrio santamor es un barrio maravilloso gente maravilloso y vecinos muy encantados así es así bueno y contame ahora porque el parque del ajedrez vamos a ir despuntando un poquito parte de la historia bueno parque del ajedrez yo recuerdo que yo llegué al barrio siendo muy niño y en la parte de arriba del parque hay una placa como una especie de placa polideportiva donde están diseñados en granitos sobre el piso el tablero de el ajedrez entonces esporádicamente se hacían partidas de ajedrez donde las fichas eran personas entonces era demasiado novedoso debido a ello como el nombre del parque del ajedrez y aquí me he criado aquí he vivido y aquí he disfrutado todo lo que llevo de mi vida que bueno oiga maestro artista plástico soy artista plástico sí como no una linda obra digamos maestro que hoy tenés una escuela de arte claro por temas de pandemia estaba un poquito frenada pero hoy estás con cerca de 20 22 alumnos maestro miremos la cámara para que le cuente a todo el país de historia y como educas en arte a los habitantes a los niños a las nuevas generaciones claro que sí como artista plástico desde hace 12 años yo fundé un taller donde asisten niños jóvenes adultos y personas en condición de discapacidad entonces creé este espacio en el jardín de mi casa para darle la oportunidad a aquellas personas que de pronto tengan el deseo de aprender un oficio y empecé a recibir dos tres personas y hoy por hoy cuento con más de 20 personas en el taller por supuesto conservando en las medidas de bioseguridad cierto conservamos distancias utilizamos los los protectores pues en la cara de las mascarillas y demás cuando las personas llegan a mi taller yo no pretendo hacer artistas sino que yo quiero dar un acompañamiento a las personas que acudan a él y despertar e incrementarles la sensibilidad artística que pueda haber en cada uno de ellos bajo un ambiente de camaradería son clases personalizadas no hay un tablero ni voy a dar una clase magistral sino que así de tú a tú en medio de una conversación voy voy involucrando al alumno en este mundo tan maravilloso de lo que es el armar sobre la tela nuestro sentir y nuestro pensar aquel lindo maestro maestro como vemos allí que cayó lluvia cita horas previas a nuestro programa pues no vamos a exponernos ella pronto que nos podemos ver pero describamos esa obra mire que quedó que cuadro tan lindo tienes por allá en este escenario natural que lo sacaste para contarle a todo medellín contando un poquito tu obra maestro si yo me dedico más que todo a pintar la naturaleza en todas sus manifestaciones de pinto el agua las corrientes de agua frescas las selvas los bosques los senderos porque yo quiero dejar en mi obra yo quiero dejar plasmado en la tela a futuras generaciones lo bello que hoy tenemos de la creación que tiende a desaparecer si nosotros los seres humanos no ponemos un grano de arena para proteger maestro mire en medio de la naturaleza más naturaleza y mucho creatividad y mucho talento ahí te veo con el pincel si es bueno estaba por aquí terminando una vez mientras hablamos de tu obra vamos a invitar a todos los que nos ven en medellín en colombia en el mundo que se ubique con otro en el 268 a ver si yo le voy a ayudar 268 60 33 268 60 33 para que podamos hablar y para que conozcan la historia del maestro ahora sí un maestro síganme enamorando con la sensibilidad señor que linda ahora muchísimas gracias bueno entonces aquí podemos apreciar una obra de la tema del tema selvas yo manejo tres temas específicos que son selvas y bosques temas de bromas que es una paleta fría donde utilizo los grises los azules los violetas que es como esta obra que estamos apreciando aquí a mi izquierda y otro de los temas es de mi jardín cuando yo trabajo el tema de mi jardín muestro en la obra frutos de mi tierra los bodegones pero de mi mismo jardín porque yo en mi jardín tengo viñedo tengo árboles de naranja y esas frutas puestas de una manera estética sobre una mesa yo las plasmo para el disfrute del ojo humano porque me quedan bellicios que no maravilloso estamos emocionados con su obra maestro y en medida este escenario natural muchas mauricio castro en el barrio prado centro comuna 10 de medellín otro barrio encantador y patrimonial mauricio cómo le va mi señor qué más hombre cómo están pues bien y vos me quedan y vuelto y yo me como te ha ido pues no excelente excelentísimo viviendo el programa me gusta todo lo que están quiero dar un gran saludo al maestro fruto el tema que sacaron mejor dicho me llegó al corazón excelente de tema y especialmente en estas pandemias que estamos en eso como que lo anima uno lo fortalece y ustedes también dan mucho ánimo son muy contentos la verdad contento nosotros de que vos estés contento decirle al vecino a tu familia recordar feria de flores netamente virtual y desde tu casa desde la salita de tu casa la puedes disfrutar de domingo a domingo y cada uno de los eventos y perdértelo en un palco de honor mauro y el chame la confianza de mauro lo mejor que se pudieron haber inventado qué bueno a disfrutarlo y a cuidarse mucho mauricio total hombre muchas gracias de verdad que sí gracias por llamarnos mauricio y un abrazo a todos los habitantes de prado centro en tu cuadra me cuadra ya voy a saludar al maestro fruto de parte tuya y anda aprendiéndote tu cuadra me cuadra hay mucho que contar ya el maestro se lo aprendió tu cuadra me cuadra hay mucho que contar bueno maestro mire en medio de toda esta creatividad este talento qué bueno que le siga a las nuevas generaciones inculcando el amor y el espíritu del arte gracias maestro por recibirnos a ustedes muchas gracias por la invitación y saben que este espacio es para el disfrute de ustedes y todas las personas que quieran acudir a él conservando distancias y procurando mantener bien cuidado el parque como lo tenemos hasta hoy no arrojando basuras al piso no dañando las plantas que están en crecimiento y disfrutemos que esto es un paraíso esto es una belleza una belleza vení con este detalle nos despedimos porque la velita y en materia sensibilidad lo que pasa es que a mí me gusta mucho la luz y procuro siempre que estoy trabajando encender una luz yo soy una persona muy espiritual y cuando yo enciendo la luz en ello estoy haciendo un acto de agradecimiento al creador por haberme dado el don de la pintura de poder plasmar en la tela lo que yo quiera entonces es un símbolo de agradecimiento al creador maestro acaban de llamar y escribir y un mensaje para vos sí la comunicadora de la parroquia san camilo del barrio toscana la comuna 5 castilla escribe me están diciendo aquí que escribe dice que juliana recuerdo a mí que que todavía veneran su cuadro su obra que lo veneran señor uy que rico muchas gracias es una historia muy hermosa y es una obra que yo hice siendo demás siendo muy joven por encargo se me buscó para pintar en la tela el santo de su devoción que es san camilo de lélis san camilo de lélis es una obra pintada al óleo en un formato grande que aún está con se conserva en el altar principal de la iglesia en toscana es san camilo que es el patrono de los enfermos y agonizantes teniendo la imagen del señor agonizante en sus brazos me parece muy emocionante que una persona en este momento se esté comunicando y me traiga ese recuerdo tan hermoso no es un homenaje que se le hace también en tu cuadra me cuadra su sensibilidad maestro con el aplauso de todo cuadra me cuadra gracias muchísimas gracias cantamos bien también señor